Nakamas gracias por darle click, el día de hoy como ya pudieron observar en el título Estaremos reaccionando al nuevo opening de Boku no Hero Academia Que corresponde al número 9 de la franquicia o al segundo de su quinta temporada En esta ocasión se dice que el opening va a adaptar los arcos de My Billion Academia y la agencia de Endeavor Parece que van a hacer un cambio con respecto al manga Según habían dicho, se supone que en este momento ya dicen que empieza lo bueno, ahora si Ajá, pero que van a cambiar me parece que primero lo de la agencia de Endeavor Y después lo de My Billion Academia Bueno, la verdad yo no leo el manga, tú tampoco Y pues les creemos a ustedes fans El nuevo tema musical corre a cargo de la banda Manwina Mission Que honestamente al escuchar el nombre de esa banda pues el hype como que se sube un poco Porque por lo general hace muy buenos openings La hemos escuchado en Iruyachiki, en Golden Kamui, en Villan Saga Ajá, y en muchas otras obras por lo que espero que pues por lo menos la música No es opción Cumpla, cumpla, que tenga más punch que el opening pasado y que algunos anteriores Y el ending está interpretado por Soshi Soshi Sakiyama con la canción Usoyanai Ok, pues que te parece si empezamos con el opening Ah, se ve esto cool así como con el logo en gris Ok, como vimos pues parece que van a conectar directamente con la película Teniendo estos tres protagonistas Ajá, bueno aparte que parece que es el arco de Endeavor Los involucra a los tres Se puede decir que los más populares de la serie Comentando como de que algo turbio está pasando por ahí Unos personajes, los villanos tal cual aquí ya Reiteración de personajes que ya conocemos El arte muy similar al de los otros openings Un poquito más, una paleta más oscura Bueno ya tiene más punch que el opening pasado Ah, se vio chida esa transición ¿no? Del número uno de anterior que era All Might Con Endeavor el nuevo número uno exactamente Fue todo destruido ¿no? Como si fuera así Sí, como si Al fin van a entrar en una pelea así más este Intensa Sí, este Pues se me pasó muy rápido el opening No, se dura el minuto y medio Pero se me pasó muy rápido Se me hace Me gustó mucho de mí lo que fue el precoro Siento que el coro pues este Duró muy poquito No sé cómo lo sentiste Ah, bueno igual sí Como que quieres que dure más Igual hasta que salga ya una full version Escuchar toda la canción A ver cómo Pero honestamente O sea, sí, sí me gustó mucho más Que el opening anterior Que no era malo No se me hacía malo Que daba acorde a la saga anterior Que era un poquito más relajada Que para muchos les dio flojera No se me hizo tan mal A la saga Pero sí Qué bueno que parece Que ya se vieron así Los madrazos de verdad Sí Parece que se vieron y luego Pasamos así Se la llevó con una saga Como de tradición Otra ya un poco más Con más madrazos Ojalá que se venga lo chido Pero pues el opening En términos generales Me gustó Y la canción Maguindamisho no decepciona No es su mejor canción Que la he escuchado Pero Cumple Va acorde Va acorde Y espero que los openings De aquí en adelante También empiecen a subir La intensidad de nueva cuenta Porque había empezado muy bien En la franquicia Pero me gustó Bueno Qué te parece Si nos vamos con el ending De una vez Dale, dale, dale Mucho más relajado Es un peluchito Que el Endeavor Uy no La parte de academia De la escuela Que no puede faltar Es una bufanda ¿Cómo, cómo? Es una bufanda De Old Might Sí, mucha más paz Mucha más tranquilidad O nostalgia No sé Va a tener bastante Participación ¿No? Sí Este juego Un infiltrado Habíamos visto O doble infiltrado Muy, muy fácil Vamos a ver Mucho del personaje De él Y como que Su interacción Con Endeavor ¿Está buena la rola? Sí No me gustan Más que otros Endings que he tenido Los villanos Los villanos Y bueno No sé si cuando ya lleguen Al otro arco Al de los villanos Tal cual Te cambian un poquito La secuencia No sé Igual ¿Quién sabe? Ahí están los tres Que van a cubrir La mayor parte De la temporada Sí, o sea Totalmente Totalmente relajado Es un end Como siempre Como siempre decimos aquí Es un end Es un end Secuencia de imágenes Este para presentar Tu personaje Dato un poquito De contexto Y como que Un poquito más En lo sentimental Que honestamente Pues al no leer el manga No sabemos bien De que vaya el asunto Pero pues Te incita O te dice Que personajes Van a ser los que Van a estar Más presentes En la trama Pero bueno Está bien Y hasta aquí Con la reacción Del día de hoy Nakamas Esperamos que les haya gustado No se olviden Suscribirse Dejar su manita arriba Dejar su comentario Y seguirnos En nuestras redes sociales Que se encuentran Al final del video Y en la descripción Se despiden de ustedes Sus Nakamas BG Archer Y Ángel D Y recuerden ¡Animémonos juntos! Plus Ultra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!